Amigos de Locos Polcaradio, les quiero mostrar el desempeño de este amplificador Rex D800W RMS El modelo es SVM800.1D y aquí lo están alimentando con cable de tierra y corriente en calibre 4 Por el amplificador entre una categoría pequeña que es de 0 a 1000W y pegó 142.6dB alimentando estos dos subwoofers que son de la marcación Aquí vemos el trabajo de la caja acústica con sus ports También tiene unos medios en las puertas en 6.5 pulgadas El taller encargado de esta instalación se encuentra en la ciudad de Irapuato De hecho en la descripción del video vamos a dejarles un link del taller instalador Y esta es la batería con la que alimentan al vehículo y el sistema de sonido Ahí está amigos buena fiesta ya que se puede armar con un solo amplificador Rex D800W RMS ¡Suscríbete al canal!